bueno chicos antes de empezar con el vídeo deciros que este sorteo corre a mano de neos vale tanto el envío que también deciros que es sólo bueno pues dentro de españa y todos los cargos como ya digo corren a gasto de él nosotros lo que vamos a hacer es intentar expandir el sorteo para que llega más gente vale así que bueno dejo con el vídeo muy buenos chavales que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal soy neox y bueno antes de nada deciros que bueno ya sabéis que he estado casi una semana en activo ha sido pues porque básicamente el ordenador con el cual render hizo esperar que el móvil está vibrando el ordenador o sea con el ordenador que render hizo pues se me estropeó y tuve que enviarlo a pc componentes a repararlo y bueno por eso no hemos tenido vídeo hasta el día de hoy pero bueno hoy os traigo un sorteo tenemos dos capturadoras bueno tengo yo perdonad tengo yo dos capturadoras que bueno voy a sortear una de ellas os voy a enseñar la que es básicamente para todos aquellos que estéis interesados y no tengáis capturadora o si tengáis capturadora igualmente pues la podéis o sea podéis optar no a tenerla básicamente es esta la vermedia que me capture hd con todos los cables que ahora os los voy a enseñar pero bueno estáis viendo que bueno está en muy buen estado con todo lo que lo que conlleva la capturadora incluso el mando que está aquí aquí tenemos el mando a la capturadora también tenemos aquí por un lado bueno pues los botones de encendido apagado la entrada usb aquí va un disco duro por si tenéis un disco duro lo metéis aquí y si no pues vais con un pen mismo también sirve aquí delante ponéis el pen y bueno el mando con el mando sirve para parar y para empezar a grabar y bueno ir mirando al bueno al que le toque después los cables que os que bueno los que sorteo son los cables de componentes que vienen todos básicamente porque yo estaba grabando con esta capturadora aquí veis el primer cable que es entrada y salida a la televisión también os traigo un cable que no me traía la capturadora pero bueno yo lo sorteo igualmente porque no lo voy a hacer servir porque ya tengo otro es decir tengo la misma capturadora la tengo ahí pero está mal a un amigo y la he querido sortear bueno es esto este es el cable que os decía la entrada del micro y esto van con los cables de la televisión así podréis escuchar por los cascos mientras grabáis con él con la capturadora y estos son los de sonido y ya está bueno chavales pero espero que os mola el sorteo de la capturadora es por porque básicamente como tengo dos pues voy a sortear una en vez de venderla tampoco vendiéndola tampoco sacaría tanto pero hay unos requisitos me tenéis que seguir en twitter lo vais a tener todos los requisitos en la descripción del vídeo así que por favor mira mirar en la descripción del vídeo y bueno seguramente estará en otros canales así que los requisitos los pondrán ellos en su canal y bueno chavales hay que cumplirlo el ganader lo lo diré por twitter así que me tendréis que seguir sí o sí y bueno nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado este sorteo participar todos y hasta la próxima adiós ¡Gracias!